bueno gente hoy vamos a hacer explotar otro mapa y este va a ser el rancho y que saquemos las cosas primero el tanque de propano porque vale callampa vamos a ponerla acá ahí va o muy bien empezamos bien ahora vamos a llenar todo esto vamos a llenarlo también la granja o sea dentro de esta cosa esto también ok vamos a llenar la casa también del rancho alegre ah no puedo pasar por qué no oh 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 no no oh fuck explotó antes de tiempo no ¡No! ¡Arranca conchetumás! ¡No! ¡No quería! ¡Oh! ¡No! ¡No! Esto va a explotar también porque está cerca ¡Oh! ¿Qué explotó? Ah, explotó la granja, la granja Algo más explotó, algo explotó aparte Man, lo único que no explotó fue eso de allá, man Voy a hacer el explotar ¡Ahí vamos, no! ¡Oh, verga, 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 verga! ¿Explotó? No lo veo, man, con tanto humo que hay Al parecer sí porque no lo veo Esto no ha explotado ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue a volar! ¡Otala, güena! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Arranca, arranca, 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 arranca! ¿Se explotó? Ah, las frutas están intactas, man Oh, mira, acá hay una cama, hay un camión Voy a ponerlo hasta que se levante toda esta cuestión ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo va! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Secreto! ¡Oh! ¡Secreto! Ahora vamos por acá, siempre hay secreto aquí ¡Oh! ¡Allá va! ¡Lo está esperando! ¡Lo está esperando! ¡Lo está esperando! Ah, pensé que iban... Bueno, al menos se fueron las plantas Ahí hay un auto ¡Oh! 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 Let's go Fuck El árbol grande, hermano No, el árbol Oh, un columpio Oh, no es traspasable Digo, es traspasable Salah, weah Ay, Dios Bueno, al parecer ya no hay nada más Cagó el rancho No sé si para allá hay algo Bueno, igual ahí quedó la cagada Pues tapó la cagada Qué bonito Qué bonito How to run the floor